¿Qué es la hipótesis de este sujeto? Que aparentemente huyen en un vehículo Ranger color blanco, quiero informarles que según la tecnología con la que contamos pudiera ser un vehículo Ram 2500 color gris de cabina y media, el hecho establece como resultado 7 personas que pierden la vida, se encuentran casquillos percutidos de calibre 223 y de 9 milímetros. Se celebró un convivio y unas horas después se generó una discusión entre unas invitadas y los ocupantes del inmueble, retirándose las primeras y amenazando con regresar y causarles daño. Posteriormente llegaron personas armadas a bordo de una camioneta tipo pick up blanca con vidrios polarizados de la que descendieron y realizaron disparos de arma de fuego que derivaron en el multihomicidio. En un trabajo de investigación la policía ministerial localizó la camioneta involucrada en calles del fraccionamiento Andalucía. En su interior se hallaron elementos balísticos calibre 9 milímetros y 7.62 que dio positivo a la confrontación con los casquillos localizados donde ocurrió el ataque. ¡Gracias!